En el día de hoy estamos en esta oportunidad anunciando un convenio en conjunto de cooperación que hemos realizado con el Ministro Randazzo, ustedes habrán visto que esta semana se han sumado más de 3.000 gendarmes y perfectos al patrullaje de un área que por jurisdicción nos corresponde que son los trenes, en contraprestación el Ministro Randazzo nos ha brindado la posibilidad de contar con 50 nuevos vehículos que en esta oportunidad se van a incorporar a partir de hoy a las 20 horas a un plan que tiene que ver con la prevención y conjuración de un delito que nos ocupa y que nos preocupa como es el robo automotor por la violencia que esto produce. Estos vehículos junto a 50 motos que también hemos incorporado para este plan que van a estar pura y exclusivamente dedicados a la lucha contra el robo de vehículos en la Ciudad de Buenos Aires. Así como el año pasado cuando tuvimos esas olas de entraderas y robos de edificios en la Ciudad de Buenos Aires hemos puesto rápidamente los vehículos de la Brigada de Prevención que nos ha dado muy buenos resultados, hemos podido detener a la gran mayoría de los autores que actuaban en esta modalidad. Estamos totalmente confiados que con este plan que lanzamos a partir de hoy a las 20 horas vamos a poder dar muy buenos resultados en este, repito, en este delito que tanta violencia genera que es el robo del automotor. Así que agradecerle por este intercambio de cooperación al Ministro Randazzo. Esta es una muestra de cómo el Estado Nacional optimiza sus recursos y pone todos sus esfuerzos en conjunto para luchar contra un tema que preocupa a todos los argentinos que es la inseguridad y por eso de acuerdo a nuestra, por ley, a por nuestra área de jurisdicción que es la capital federal, estamos trabajando todos los días y sin cuartel. Así que agradecerle al jefe de la policía que me acompaña. Estos móviles van a pasar a depender en este momento de la dirección de operaciones y van a estar interconectados en forma inteligente para operar conjuntamente en forma preventiva con los demás patrulleros que tenemos hoy en la calle.